El alma, del alma, del alma, del alma mía No sabe que el cuerpo habita, no sabe más Suele jugarse sin darse por aludir Burlando la ley sin culpa, valga menina El alma, del alma, del alma, del alma mía No entiende de economía ni religión Y orbita borracha de noche y de poesía Es casa de presupuesto y de pudor El alma, del alma mía A veces no cabe duda, de amor aprime la vista De canto sin partitura El alma, del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas Tereje y marabunda El alma, del alma, del alma, del alma, del alma mía No tiene cuenta corriente ni más cerca No goza de superávit ni regalía El trueque le ha dado senso y prosperidad El alma, del alma, del alma, del alma mía No es grata en el paraíso institucional Nos grita por vaticanos Nos grita por vaticanos La mal parida Se embriaga con benedetis Silvio y cerrada El alma, del alma mía A veces no cabe duda, de amor a primera vista Tenga uno sin partitura El alma del alma mía No tiene muy buenas puntas Milita con los artistas Herejes y maravillas El alma del alma del alma del alma mía Seguro es que tras firmada su libertad Retorne de vez en cuando a purgar más días Por darle algún susto a un cura O a un general El alma del alma del alma El alma del alma del alma El alma del alma del alma El alma mía